Sentirte amada es lo que estás buscando Cree en tus sueños, eres tu guía Tú tienes las llaves de este nuevo día Hoy voy a enfrentarme con mi sonrisa A esos recuerdos que paralizan Sigamos creciendo, tú eres suficiente Mereces rodearte de hombres conscientes Vas a reencontrarte con tu sonrisa La dosis y amor está que tú necesitas Para cruzar tormentos, sentirte confiada De tus sentimientos, mujer poderosa Conviértete en un sol Mujer Mujer poderosa Muy buenas, mujer poderosa Homero poderoso Volvemos a vernos de nuevo Otra vez las caras ¿Cómo estás? Espero que hayas descansado En el día del trabajo En el trabajador, la trabajadora En el día de ayer Apego ansioso Capítulo 36 Lección 36 Antes de empezar con la lección de hoy Os quiero recordar las acciones formativas Que hay a lo largo de este mes de mayo En primer lugar Tenemos el intensivo para sanar la herida de abandono El apego ansioso Que comienza el día 22 de mayo Un acompañamiento profundo, intensivo De 11 semanas para sanar desde la raíz Es el acompañamiento más profundo que puedes hacer Para sanar la raíz de la herida de abandono Después tienes el día 23 El jueves 23 de mayo Celebro un taller de tres horitas Que es para aquellas personas Que necesiten soltar a una expareja Que necesiten avanzar en el proceso de duelo Porque ya sienten que están un poco atascados Atascadas Y no pueden olvidar a esta persona Y luego a la semana siguiente Que es el último jueves de mayo Que es el jueves 30 Hay un taller de tres horitas Que es para dejar de exigir en el amor Esas son las tres acciones formativas Disponibles a lo largo del mes de mayo Para más información visita mi página web www.oscarmartioblas.com O visita mi perfil de Instagram Vea mi perfil Ahí tienes un apartado que pone enlaces Le das, se despliegan Todos los enlaces que hay Directos a mi página web Con toda la información de estos cursos Si estás en Youtube o en Spotify En la cajita de los comentarios Pues tienes también toda esta información Bien, apego ansioso Lección 36 El trabajo Hablamos siempre de, pues, el evitativo La pareja, el amor El apego ansioso En el amor Pero al final Se manifiesta En cualquier ámbito de nuestras vidas Y esto es una petición Y esto es una petición que me habéis hecho Por privado No recuerdo ahora mismo el nombre de la mujer Porque me han pasado nota Pero es una petición de ¿Qué le pasa al apego ansioso con el trabajo? Entonces vamos a ver distintas posibilidades Del apego ansioso dentro del mundo laboral ¿Por qué trabajamos el tema de la energía del trabajo? Porque el apego ansioso Es el que, pues, con mayor frecuencia Puede experimentar bloqueos laborales ¿Por qué? Cuando tenemos bloqueos en el trabajo Generalmente tenemos bloqueos con la energía masculina Que es la energía que nos acerca al trabajo Con la energía paterna en concreto ¿Qué significa esto? Pues que, pues, tengo aún bloqueos inconscientes emocionales Con mi padre Que me impiden, pues, abrazar la vida Abrazar el trabajo Porque aún sigo enganchado en algo emocionalmente con él Y por eso mi trabajo O mis trabajos No fluyen Se bloquean de alguna forma Entonces esta masterclass va destinada A todas aquellas personas Que, pues, tienen algún bloqueo En la parte laboral Para que puedan resolverlo Y puedan tener pistas Entonces hemos dicho que El trabajo se relaciona con la energía paterna Y estamos hablando de herida de abandono De apego ansioso Seguramente, pues, tenga Una falta de presencia de papá Pues este apego ansioso También existe el abandono materno Existe tanto el abandono materno Como el abandono paterno Lo hablaremos en las próximas sesiones Recordad que nos quedan hasta llegar hasta la 50 Nos quedan 14 Entonces, bueno Pues eso La energía del trabajo Relacionada con papá Si hemos tenido un papá distante En muchas ocasiones El papá distante es real Porque no ha estado presente Y en otras ocasiones Pues el papá sí que ha estado Pero ha estado, pues, más distante emocionalmente Y también nos afecta ese abandono Los podemos ver envueltos en alguno de estos bucles laborales Que vamos a comentar a partir de ahora De los siguientes minutos de la masterclass ¿Qué le suele suceder a un apego ansioso en el ambiente laboral? Pues la casuística es muy variada, ¿no? Vamos a hablar de distintos ejemplos Voy a intentar ponerte los máximos posibles Pero no podemos generalizar No olvides que a no todos los apegos ansiosos les pasa esto ¿Vale? Pero bueno Vamos allá En primer lugar ¿Qué le suele pasar? Pues suele idealizar los trabajos ¿Qué significa esto? Pues que se queda esperando Que algún día alguien descubra su arte Alguien descubra su don Y espera que a alguien algún día Pues le dé un puesto laboral Magnífico Entonces hay apegos ansiosos que idealizan Idealizan, sí, ese puesto de trabajo Que les van a contratar Pero no están aportando nada No están entregando nada Simplemente están esperando a que algún día Recibir una llamada O que por inspiración divina Pues ese amigo Que está montando ese proyecto Pues les contrate Y les haga su musa o su muso No lo sé Es decir Hay apegos ansiosos Que espera que la gran oportunidad laboral Venga de fuera Y no son capaces de acercarse Para hacer una propuesta a alguien Que a lo mejor Con el cual quieren colaborar Oye, yo estaría dispuesto a hacer esto por ti Por el proyecto empresarial En el que estás envuelto Esto, esto y esto No Esperan a que algún día Pues alguien les contrate Por ejemplo Hay apegos ansiosos Que van corriendo la voz Laboralmente Entre sus contactos Y espera Que alguno de sus amigos Y sus amigas Les contraten laboralmente Esto es un choque En esa relación Con ese amigo Con esa amiga ¿Por qué? Porque Si yo tengo El sistema laboral Y tengo el sistema de la amistad Tengo dos sistemas distintos Están actuando Los dos a la vez ¿Qué significa esto? Que si yo espero Que mis amigos Mis amigas Me contraten Va a haber dependencia ¿Por qué? Porque mis amigos Son mis amigos Si quiero que me contraten Ya se desdibujan Los límites De ese vínculo Y dónde acaba la amistad Y dónde empieza la amistad No es tan sencillo De gestionar No digo que no se pueda Trabajar para un amigo O una amiga Pero sí que es cierto Que los límites Tienen que quedar bien definidos Más escenarios Que le pueden pasar A la herida de abandono A la pego ansioso En el mundo laboral Fijaos este grado de dependencia Y apegos ansiosos Que se enamoran De sus jefes O de sus jefas O de sus superiores ¿Ok? Te estás enamorando Jerárquicamente De una persona Que está por encima de ti Y que tú eres Su trabajadora Su trabajador No eres propiedad suya Pero estás ahí Debajo De ese liderazgo Que está ejerciendo Sobre ti Estás buscando Una figura superior Estás buscando A papá Seguramente No digo que Si te enamoras De tu jefe En todos los casos Estés buscando A papá Pero Bueno Contemplemos Esta parte Lo digo porque Me encuentro muchas veces Situaciones Donde Nos enamoramos Del jefe Y luego Se nos complica La parte laboral ¿Por qué? Porque Lo mismo El sistema laboral ¿Vale? Nuestro jefe Y aquí tenemos La relación de pareja Son dos sistemas distintos Que al interactuar Pues se complica la cosa Porque se desdibujan Los límites Y dónde acabo yo Dónde empieza mi jefe Dónde es mi pareja Y en muchas ocasiones Me encuentro Alguna mujer Me he encontrado Que Pues Se atrevió A ser pareja De su jefe O en muchos casos Ni siquiera Era pareja Era Pues alguien Un amante ¿No? Porque el jefe Estaba casado Y Luego las cosas Salieron fatal Y Ella estaba Atrapada En una empresa Porque ese hombre Tenía toda su seguridad Económica Porque era su jefe Y estaban Pues Sufriendo los dos Por dependencia ¿Ok? Más Situaciones que le puede pasar A la herida de abandono En el terreno laboral La búsqueda constante De socios ¿Qué significa esto De la búsqueda constante De socios? No se atreve A emprender Sola Por ejemplo O solo Y siempre busca Pues un socio Para Tirar hacia adelante Para no estar solo Sola por el camino Para seguir avanzando Para que las cosas Salgan bien A veces El apego ansioso No confía en sí mismo Y no es independiente A la hora de emprender Y por eso busca socios El problema es que Cuando buscamos socios Desde la herida de abandono Desde esa falta de Pues yo no sé Hacer esto sola O solo Pues al final Lo que voy a acabar Experimentando Es un socio Que me abandone O un socio Que no tome cartas En el asunto ¿Para qué? Para que las tome yo Porque si yo necesito Un socio Para responsabilizarme Pues es como Cuando íbamos al colegio Y necesitábamos Del de al lado Para aprobar un examen La aprobábamos Pero teníamos que hacer Virguerías Para que todo eso Saliese bien Y tuviésemos Buenas calificaciones Pues esto es exactamente Lo mismo Está bien asociarse Con personas Pero para asociarte Con personas Primero tú ya tienes Que tener Un modelo de negocio Que ya esté funcionando Y bueno Si también Si no conoces algo Pues puedes contratar algo Pero cuidado Con el mundo socios Que le pasa mucho A la herida de abandono Porque luego lleva Muchas desilusiones ¿Qué más aspectos O qué más situaciones Se le pueden Presentar a la herida De abandono En el terreno laboral? Bueno Muchas veces Ella misma O él mismo Se autosabotea Con abandonos laborales Hay personas Con un apego ansioso Que les cuesta El compromiso Entonces Tienen tanto miedo Al compromiso Por si luego Se rompe el compromiso Tienen tanto miedo A la ruptura Que antes de que los Despidan Se despiden ellos O ellas ¿No? Entonces Duran muy poco En los trabajos Tienen muy poca continuidad En los trabajos Un mes Otro mes Y ahora cambian Y otro cambian Hay muy poca continuidad Laboral Eso es un movimiento Pues muy discontinuo Bien ¿Qué más situaciones Se le pueden presentar En el ámbito laboral? Luego tenemos Pues La parte Contraria Imaginaos Que Yo estoy muy apegado A mi trabajo Estoy apegado A A mi nomenclatura Laboral A lo que sea Al dinero A lo que sea Estoy muy apegado Y Y Y Y bueno Pues Cuando Se produzca una ruptura Cuando me despidan Porque hay veces Que Que los proyectos Finalizan O Te tienen que sacar De ellos Porque han Cambiado cosas Dentro de la empresa Pues nos tomamos Ese duelo ¿No? Nos lo tomamos Como muy Muy duro Muy drástico ¿Por qué? Porque estábamos Muy apegados A nuestro trabajo ¿No? Imaginaos También Por ejemplo Alguien Que se define Únicamente Por Su título Pues vale Yo soy médico Y Me dedico a ser médico Toda la vida Y está bien ser médico Toda la vida ¿No? Pero me estoy apegando Solo a una sola cosa ¿No? Entonces imagínate Que sucede cualquier cosa En mi consultorio médico Y Y Tengo que Reinventarme ¿No? Entonces puedo caer En un bucle De depresión Porque yo me he identificado Con mi trabajo Entonces bueno Hay apegos ansiosos Que les duelen mucho ¿No? Que los proyectos Cierren O que los proyectos Finalicen Entonces Muchas veces Incluso en el mundo Del emprendimiento Hay proyectos Que a lo mejor Están No tan vivos Y están ya Terminando Y seguimos invirtiendo Porque no queremos ver Porque seguimos Idealizando Porque seguimos Seguimos Pues Esperando ¿No? Que al final Lo que hace El apego ansioso Es esperar ¿Qué más cosas A nivel laboral Le suceden? Pues muchas veces El apego ansioso Con el tema De las amistades No conoce De límites Dentro del mundo Laboral Llega a trabajar Y se abre Completamente ¿No? Entonces no sabe Poner límites Entre Ni yo trabajador Ni yo persona Cuando vamos a trabajar Vamos a trabajar No significa Que no podamos Forjar amistades No significa Que no podamos Tomarnos un café Con compañeros Con compañeras Pero vamos a trabajar Entonces el apego ansioso Pues es Pues muy social Entonces bueno Pues ahí tiene Más información ¿No? Luego le repercute Porque piensa Que Algunos de sus compañeros O sus amigos Se lleva desilusiones ¿No? Es decir Es que El trabajo Es para trabajar Si te llevas Algún amigo Alguna amiga Pues estupendo Pero luego os veis Dentro Fuera Verón Pero luego os veis Fuera del trabajo ¿Ok? Bien ¿Qué más cosas Le suelen suceder Al apego ansioso Dentro del mundo laboral? Hay veces que El apego ansioso Y esto ya es algo Más complicado Espera Que Su propia pareja Le dé trabajo O que su propia pareja Le ponga Un negocio O que su propia pareja Le... Hay veces que Buscamos trabajo A través de nuestra pareja Pues estamos con lo mismo Estamos interactuando Con dos sistemas Distintos Eso lo único Que va a producir Es ansiedad No significa que No te pueda contratar Tu pareja Pero No busquemos una pareja Que sea nuestro jefe Así directamente No esperemos Que nuestra pareja Nos contrate Eso es algo nuestro Que tenemos que ser capaces De conseguir Por nuestra propia cuenta Ok Bien En algunas otras ocasiones Imaginaos la gravedad Del apego ansioso Cuando ya entramos En una dependencia severa A nivel financiero De nuestra pareja Esto es algo muy común Que sucede Por ejemplo Cuando se tienen hijos Pues Generalmente Pues la mujer O el hombre Deciden quedarse Pues de baja O al cuidado De los niños Durante un par de años Tres años Hasta que Los niños entran Por ejemplo Ya en la guardería O lo que sea Pues esa persona Se queda sin producir Se queda sin trabajar Entonces está bien Que es un pacto De la pareja Pero se queda En una posición Más vulnerable ¿Cuánto tiempo Deberías permanecer En esa posición? El tiempo que tú quieras Pero que sepas Que es importante Que vuelvas a trabajar ¿Por qué? Porque El trabajo Es productividad El trabajo Es entrega Al mundo A la vida A la sociedad ¿Ok? Entonces ese trabajo Te va a reportar Beneficio Dinero ¿Para qué? Para tu independencia Si tú has dejado Tu trabajo Para cuidar A tus hijos Durante tres años Es buen momento De que vuelvas Otra vez A generar dinero ¿Para qué? Para que seas independiente Porque A lo mejor Esa pareja Con tu marido Pues con tus hijos Pues a lo mejor Se complica En un futuro Y tienes pues algún Algún altibajo ¿No? Y a lo mejor No te trata bien Ese hombre O no te sientes bien tratada Y quieres irte O quieres O eres un hombre Y estás maltratado Por tu mujer ¿No? Pues necesitas dinero Necesitas trabajo Para salir de ahí O queda otra Entonces Que siempre tengas En tu cuenta bancaria Dinero para un plan B En la vida Ese es el objetivo Trabaja en tu independencia laboral En tu independencia financiera Para que siempre Puedas irte De donde no te tratan bien Y tengas dinero Para dar ese paso siempre Porque conozco muchas personas Que están atrapadas A veces En relaciones Por este tipo de cosas Y yo sé Que hay situaciones Que Podremos entender Si Claro Hay situaciones muy complicadas Y sé que es difícil Pues ser tan claro ¿No? En este tema Pero bueno Cada uno tiene su historia En muchos contextos Que habrá que Para analizar Pero A donde quiero llegar Con esta Masterclass Es que Nunca Dependas Laboralmente Ni de ningún amigo Ni de ninguna amiga Ni de ninguna pareja ¿Vale? Que mires muy bien Cómo Se desdibujan Los límites En el momento En el que Te enamoras De tu jefe Te enamoras De tu compañero De trabajo Pues todo eso Ahí empieza A hacer Pues Una amalgama De De energías Que bloquean mucho ¿No? Porque sobre todo Si no sabemos Cómo gestionar Cada cosa Te digo Se puede ser La esposa De tu jefe Se puede ser Novia De un compañero De trabajo Se puede hacerlo todo Pero Hay que hacer Un análisis De límites Porque si no Vas a vivir Mucha ansiedad Y lo peor de todo Nunca caigas En dependencia Económica Financiera Que siempre Tengas tú La solución A Tus bloqueos Financieros O A tus bloqueos Personales Que tengas dinero En la cuenta Para irte De donde No te interese Estar ¿Ok? Bueno Un placer Compartir contigo Estos minutos Nos vemos Mañana Y nada Que te sirva Ponte las pilas Si el tema Del trabajo Es un tema Pendiente Que sepas Que puedes Revisar Exactamente Aquí estamos Lanzando hipótesis Al vacío Si tienes Un problema Laboral Un bloqueo Laboral Contrata Una terapia Individual Y ahí Podemos Ver exactamente Que está pasando Que te está Bloqueando A nivel Inconsciente ¿Ok? Pero ya os aviso Que el padre El trabajo La distancia emocional Con el padre El resentimiento Todo esto Bloquea el trabajo Y hace que experimentemos También abandonos En el trabajo Que nos Autosaboteemos También La parte laboral Gracias Y nos vemos Chao